Dices que ya te vas, que ya no piensas regresar Dime la razón, que sucedió, aclárame esta confusión Dices que hay alguien más, porque ya no sientes lo mismo No entiendo por qué, si todo te entregué, estoy tan confundido No será fácil olvidar tu amor, no será fácil decir adiós Pero aprenderé a vivir sin ti, aunque me muera de las ganas de tenerte aquí No será fácil olvidar tu amor, sacar de mis labios tu dulce sabor A donde quiera que vayas y con quien estés, quiero que sepas que yo siempre te recordaré Dices que ya te vas, que ya no piensas regresar Dime la razón, que sucedió, aclárame esta confusión Dices que hay alguien más, porque ya no sientes lo mismo No entiendo por qué, si todo te entregué, estoy tan confundido No será fácil olvidar tu amor, no será fácil decir adiós Pero aprenderé a vivir sin ti, aunque me muera de las ganas de tenerte aquí No será fácil olvidar tu amor, sacar de mis labios tu dulce sabor A donde quiera que vayas y con quien estés, quiero que sepas que yo siempre te recordaré No será fácil olvidar tu amor, no será fácil decir adiós Pero aprenderé a vivir sin ti, aunque me muera de las ganas de tenerte aquí Y no será fácil olvidar tu amor, sacar de mis labios tu dulce sabor A donde quiera que vayas y con quien estés, quiero que sepas que yo siempre te recordaré Te recordaré Te recordaré Te recordaré No te olvidaré Yo te recordaré Jamás te olvidaré Jamás te olvidaré Jamás te olvidaré Jamás te olvidaré